Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, El arte de la guerra, para las mujeres, el tratado básico de estrategia de Sun Tzu adaptado a las necesidades de la mujer de hoy, activa, ambiciosa y comprometida. Espero que esta lectura les parezca atractiva, las invito a que me dejen sus comentarios. El día de hoy vamos a leer la introducción, Sun Tzu y su arte de la guerra. Antes quería casarme con un millonario, ahora quiero ser millonario. Esto decía el anuncio de una agencia de colocación que vino hace mucho. Lo que me ha sorprendido es lo extendida que está esta idea. Las mujeres norteamericanas no son las únicas que desean tener éxito en los negocios. Las de Canadá, España, Alemania, Francia, China e Inglaterra anhelan lo mismo. Es un fenómeno internacional, un vínculo entre mujeres que no entiende de culturas ni de fronteras. Durante la mayor parte del siglo XX se creía que era imposible que una mujer consiguiese todo lo que deseaba. Nos decían que nuestros intentos de quererlo todo hacían que nos sintiéramos frustradas y angustiadas física y anímicamente, pero esto es absurdo. Para competir en un mundo dominado por hombres, las mujeres siempre hemos tenido que ser mucho mejores, en nuestros puestos de trabajo, pero cobrando un sueldo inferior. A pesar de lo mucho que los hombres creen conocernos, solo nosotras sabemos lo difícil que es ser mujer. El economista británico Herbert Spencer podría haberse referido a la fuerza silenciosa de las mujeres cuando acuñó la frase, la supervivencia de los más aptos. Pero ahora que hemos sobrevivido miles de años como ciudadanas de segunda clase, es el momento de prosperar en los negocios y en nuestras vidas, y este libro puede ayudarnos a conseguirlo. Verdades antiguas pero eternas La sabiduría de Sun Tzu puede ser antigua, pero es eterna. El arte de la guerra se fundamenta en la filosofía taoísta, basada en la observación de las reglas existentes en la naturaleza. Tras estudiarla durante más de 5.000 años, los filósofos taoístas han creado una serie de principios que consideran que rigen a todo ser viviente, incluidos los seres humanos. Dado que el maestro Sun basó su libro en principios universales, no sorprende que sus ideas puedan aplicarse a diversos aspectos de la vida, también al profesional. De hecho me sorprende que hasta la fecha no se haya escrito un libro que enseña a las mujeres a poner en práctica en su vida profesional y personal las estrategias que aparecen en él. No en vano, Sun Tzu creía que la mejor estrategia era la de vencer sin luchar, así que ¿cómo no va a interesarnos a las mujeres? Las estrategias que leerás en estas páginas se encajan perfectamente con la gran fortaleza natural de las mujeres. Al vivir en un mundo dominado por hombres durante miles de años, hemos aprendido el valor de parecer más sumisas de lo que somos en realidad. Hemos aprendido a hacerles creer que tienen el control y a salirnos con la nuestra fingiendo que estamos de acuerdo con ellos. Intuitivamente las mujeres siempre hemos utilizado alguna de las estrategias de guerra, del arte chino al negociar con esposos, amantes, hijos, jefes, amigos y clientes. Lo que no sabíamos es que en realidad éramos estrategas disfrazadas. Ya va siendo hora de que desarrollemos nuestras capacidades innatas y aprendamos a utilizar la gran variedad de estrategias y tácticas que aparecen en el arte de la guerra. ¿Por qué este libro en particular? Porque entre todos los tratados estratégicos antiguos, y muchos escribieron en la antigua China, el de Sun Tzu escrito en el año 512 a.C., es en la actualidad el más popular en el mundo de los negocios, y con razón, se puede adaptar perfectamente al medio laboral actual. Puesto que estas lecciones tienen tanta fuerza, retrocedamos y veamos de dónde proviene esta sabiduría. Conozcamos a Sun Tzu. Donde hay poder es probable que se encuentre Sun Tzu, en Wall Street, en el Capitolio, en las estanterías de los despachos más elegantes, durante las sesiones del Congreso, los funcionarios e incluso algún que otro congresista o senador, sacan la edición en rústica de El Arte de la Guerra y ojean las páginas preguntándose, ¿qué estrategia voy a usar hoy? Pero aunque todas las afirmaciones de este libro parezcan pertinentes, pocos lectores encuentran la estrategia específica que cambie completamente la situación a su favor, y siempre acaban sintiéndose decepcionados. Es una reacción normal. Un domingo por la mañana recibí una llamada telefónica desde Japón. Un coronel de los marines de Estados Unidos, destinado allí, me telefoneaba para decirme lo mucho que había disfrutado el leer Tickface Blackheart, uno de mis anteriores libros. De una cosa pasamos a otra, y así fue sincerándose, abriéndose. Por fin me confió. Cuando eres oficial de los marines, estudiar a Sun Tzu forma parte de la formación. Si te digo la verdad, he leído El Arte de la Guerra muchas veces, pero sigo sin entenderlo del todo. Esta es la queja que más he oído a clientes, amigos y lectores. No han sido capaces de asimilar, entender y aplicar El Arte de la Guerra, incluso después de haberlo leído muchas veces. Pero no se debe a una falta de intelecto, sino a que el maestro Sun no escribió El Arte de la Guerra para conseguir muchas ventas. Lo hizo porque buscaba un empleo. Sun Tzu no era un militar cuando escribió su tratado, aunque descendía de una familia china de tradición militar. Era agricultor de profesión y filósofo autodidacta. Dado que su abuelo fue un general militar, el maestro Sun disfrutaba del privilegio de tener pleno acceso a los libros militares poco frecuentes. Lo que no es poca cosa, puesto que antes de que existiesen el papel y la prensa, cada libro se realizaba a mano con bambú o tiras de madera. Como consecuencia, había pocos libros en circulación y los tratados militares, debido a su temática especializada, eran incluso más difíciles de encontrar. No resultaba extraño que quienes poseían un libro sobre El Arte de la Guerra, que es como se denominaban los libros sobre estrategia militar, salvaguardasen ese objeto casi sagrado en sus vidas. La procedencia de Sun Tzu se puede ver claramente reflejada en El Arte de la Guerra. Sus tácticas surgen tanto de hazañas militares anteriores como del conocimiento de la naturaleza, algo muy comprensible en un agricultor. Sun dedicó mucho tiempo a buscar estrategias excepcionales en el mundo cotidiano que le rodeaba. Se fijó, por ejemplo, en cómo el agua cambió su curso cuando topa con un obstáculo y, sin embargo, todavía sigue teniendo la capacidad de erosionar con el tiempo lo que encuentra en su camino, o cómo un árbol de raíces profundas se quiebra bajo fuertes vientos, mientras que una frágil brisna de hierba solo se curva y sobrevive. Además de sus conocimientos agrarios y del contacto con las estrategias militares, hay otro factor que hace que sea único. Alrededor del año 532 a.C., al final de su adolescencia, Sun Tzu escapó a Wu, al sur de la actual Shanghái, con su padre, un guerrero que se rebeló contra la realeza gobernante. Allí se ocultó durante 20 años y a lo largo de estas dos décadas vivió en su propia piel el sufrimiento y las experiencias diarias de la gente corriente y los desamparados, así que entendía el sufrimiento de la vida real. No tuvo un profesor eminente ni provenía de una familia aristocrática o de renombre. Su sabiduría era el resultado de su gran poder de observación, sus estudios personales, los desafíos que afrontó y la contemplación del despliegue de la naturaleza y el mundo que le rodeaba. De joven escribió el Bing Fa. Bing significa soldado, Fa destreza que se ha traducido a lo largo de los siglos como el arte de la guerra, como un currículum vite con la esperanza de conseguir un trabajo de comandante militar del rey Deku. A pesar de su humilde procedencia, su objetivo no es tan extraño como puede parecer. El maestro Sun vivió durante el periodo de la guerra civil china que duró 550 años. A cualquier persona que proporcionase a monarcas y señores feudales estrategias que le asegurasen el dominio sobre sus rivales, se le garantizaba empleo, sin que importaran sus humildes orígenes. Cualquier individuo que presentase tácticas que pudiesen ayudar al rey a conseguir sus objetivos, pasaba de la noche a la mañana de ser un plebeyo a ser una celebridad. Tentados por las promesas de fama, riqueza y gloria, se escribieron alrededor de 2.000 libros de estrategia militar, entre ellos el de Sun Tzu. El monarca de Wu, intrigado ante el libro, lo contrató como comandante militar y puso a prueba su estrategia. Durante una batalla, el maestro Sun derrotó con un ejército de solo 20.000 hombres al del reino del Zhou, formado por 200.000 soldados. En 1772, el arte de la guerra de Sun Tzu se tradujo al francés. Está muy extendida la creencia que Napoleón leyó y aplicó muchas de las estrategias del maestro Sun durante la operación Tormenta del desierto, la primera guerra de Irak en los años 1990 y 1991, así como en la guerra de Irak que comenzó en 2003 a los oficiales del cuerpo de marines de Estados Unidos, se les entregaron ejemplares del arte de la guerra como parte del equipo de batalla. Sun Tzu quería que el arte de la guerra resultase difícil. La dificultad que el coronel de los marines y muchos otros tiene para entender lo que Sun Tzu intentaba decir tiene poco que ver con el lector y mucho con el propio autor. En primer lugar, su intención nunca fue que el libro contase con muchos lectores. Teniendo en cuenta el lenguaje, la forma y la construcción de las frases, creo que en gran medida no escribió el libro solo para su jefe, sino también para él mismo. ¿Por qué le preocupaba más comprenderlo él mismo que la prosa? Los escritores saben bien por qué alguien puede adoptar este enfoque. Al anotar una idea obtienes un entendimiento más profundo e intenso de la misma. Plasmar tus observaciones en papel te permite recorrer el proceso de la reflexión y profundizar en su significado. El hecho de que escribiese de forma tan enigmática y abstracta respalda la teoría de que intentaba que su trabajo solo pudiesen comprenderlo él y su patrón. La historia cuenta que el soberano Wu no entendió del todo la esencia del libro porque Sun fue rechazado en siete ocasiones antes de que el rey aceptara recibirle. Además, durante la entrevista le pidió que demostrase su arte de la guerra. Si el soberano hubiese entendido el poder del libro la primera vez que lo leyó, no habría rechazado en repetidas ocasiones contratarlo, a pesar de la convencida recomendación del ministro de Asuntos Exteriores. Sin embargo, creo que hay un segundo motivo por el que el texto original es tan difícil de entender. El maestro Sun pretendía deliberadamente que el libro fuese poco claro para salvaguardar su conocimiento de modo que una vez contratado, el rey se vería obligado a depender de él para interpretar el libro. Con esta táctica obtenía tres beneficios. Primero, se aseguraba de conservar el empleo. El rey no podía simplemente leer el arte de la guerra, poner en práctica la estrategia y después despedirlo o ejecutarlo que era lo habitual en la época. Necesitaba al autor para que le explicase exactamente cuál era el significado del texto y el mejor modo de ponerlo en práctica. Segundo, al hacer que el texto fuese difícil de analizar, no tenía que preocuparse demasiado si perdía sus secretos en caso de que el enemigo se hiciese con su manuscrito. Una de las razones por las que el general George S. Patton fue capaz de derrotar en África al general Edwin Rommel en la Segunda Guerra Mundial fue porque Patton tuvo acceso al libro de Guerra de Rommel y conoció los movimientos que éste realizaría en determinadas situaciones. Tercero, al mantener su sabiduría poco clara se protegía de las amenazas de otro hombre de su propio ejército. La decisión de que todos sus conocimientos no fuesen totalmente accesibles recuerda al profesor de Kung Fu que nunca enseña su movimiento letal a sus alumnos. Si les mostrase todo lo que sabe, un día podrían usar esos movimientos para derrotarlo. Su indiscreción podría acabar con su vida. Si hubiese querido crear una escuela para enseñar o transmitir su sabiduría a las generaciones futuras, como hizo Confucio, habría proporcionado ejemplos precisos de cómo pretendía que se pusiesen en práctica esas estrategias. Sun Tzu se convirtió en una persona misteriosa e indispensable al no proporcionar ni ejemplos ni anécdotas ni referencias históricas suficientes para mostrar cómo aplicar su conocimiento. De este modo, los intentos de entenderle han seguido desarrollándose y han mantenido tanto a occidentales como a chinos intrigados durante más de 2.500 años. Los eruditos han profundizado en la historia china para saber exactamente cómo aplicar la teoría de Sun Tzu y cada uno tiene su propia interpretación. Existen más de 200 versiones en inglés del libro que son más o menos traducciones y adaptaciones y los eruditos chinos han escrito miles de versiones en comentarios, ejemplos e interpretaciones durante dos milenios en un intento de desentrañar su significado. Pero durante ese tiempo no ha habido ninguna versión de este trabajo escrita por una mujer hasta ahora. A lo largo del libro he incluido traducciones de extractos del arte de la guerra que reconocerás por una tipografía distinta. Además encontrarás recuadros que incluyen mis propias observaciones sobre la filosofía de Sun Tzu. También he dejado espacio para que puedas reflexionar sobre cómo adaptar estas estrategias. Este libro no solo enseña, también refleja como un espejo al revelarte quién eres, a dónde vas y qué debes hacer para llegar a tus objetivos. Al mismo tiempo puede serte útil como anteproyecto de tu propio currículum vitae. Terminamos de leer la introducción de este libro El arte de la guerra para mujeres. Espero que se sientan atraídas, déjenme sus comentarios y atraídos también. Los invito a que se suscriban al canal, le den like a la lectura, la compartan y me sigan en mis redes sociales. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.